Sé que si has entrado a este vídeo es para enterarte de los detalles sobre la muerte de Naruto Pero déjame decirte que tal vez haya esperanza No te quiero ilusionar porque después no quiero que vengas diciendo Adrián Pero tú me dijiste que sí había esperanza y Naruto murió Digo que tal vez te la pueda dar Así que si quieres tener un poco de esperanza Quédate hasta el final del vídeo Ahora sí, comenzamos ¿Cómo es eso de que te voy a dar esperanza? Para empezar en todo este mundo Básicamente si eres un cavernícola o alguien que ni siquiera tiene internet Y no sabes quién es Naruto Porque no solo se menciona en el anime Sino también ahora en los hashtags de Twitter En Instagram, en todo O sea, en todo lo que veas está de Naruto Así que si no sabes quién es Básicamente es un personaje principal de un anime muy conocido también Naruto, Naruto Shippuden Y actualmente es el papá del prota que es Boruto En Boruto Naruto Next Generation Y en el anime todavía no pasa nada Recién estamos viendo los poderes y todo eso Pero en el manga Llevamos en el manga número 51 de Boruto Y en el manga Ishiki Otsutsuki O sea, este tipo que es de la familia de Kaguya Por si viste Naruto Shippuden Es demasiado fuerte, ¿ok? Es demasiado fuerte Entonces ni Naruto ni Sasuke juntos En sus formas más fuertes Recién conocidas No pueden hacerle frente Así que Naruto va a usar una transformación del chakra Una nueva forma de usar el chakra de Kurama Y Kurama le advierte Que no le dice Naruto Seguro que Estás seguro de hacer esto Después de que uses esa técnica Es muy demasiado probable que mueras Pero Naruto le responde Que él estaba listo Desde que Decidió ser Hokage Y que cuando se convirtió en Hokage No dudaría Ni un momento En dar su vida Por las personas de la villa Y todo eso Entonces es algo que Kurama dice Ok, Naruto Y hacen la transformación Y es tipo un modo Kurama 2 Sería el modo Kurama 4 Tipo ya con sus orejitas Y todo Acá Naruto Y eso Entonces Como nos Y ahí se termina el manga O sea No nos dice No vemos a Naruto Despellejado O a Naruto muerto No hay un cadáver Ni nada ¿Me entiendes? Entonces solo sería el sacrificio Pero no sabemos si en realidad muere Por eso Es que a esa pequeña partecita De si Si murió O si no murió Es a lo que yo le llamo Esperanza Porque como tal No hay un cadáver de Naruto Entonces No podemos decir Si Si murió Y entonces Aquí es donde te propongo Unas propuestas Que vi en internet Ya propuestas anteriormente Tremenda redundancia papi Tremenda redundancia La primera Es que Kishimoto Que si no sabes Quien es Kishimoto Normal Tranquilo No te preocupes Kishimoto Es el autor De El manga de Naruto Naruto Shippuden Y Boruto O sea el creador de todo ¿Me entiendes? El que nos dio todo esto El de repente Como los Como el manga de Boruto No tiene tantas vistas O tanta gente O tanta people Como el manga de Naruto O Naruto Shippuden Lo que hace es marketing ¿Y en que consiste este marketing Adrián? Bueno fácil O sea Pone que supuestamente Naruto va a morir Todos los fans de Naruto Que son como Ya te digo yo Un montón Vienen y quieren leer el manga Número 59 de Boruto Y se hacen fans de Boruto Solo para ver a Naruto Entonces así trae gente Ventas Y todo Y gana más dinero Eso sería una O sea Usar el Que Kishimoto use el marketing Para atraer gente People Al nuevo manga de Boruto Entonces así poder traer un poco Una porción de la gente Que estaba Naruto Y Naruto Shippuden Obviamente es una jugada muy sucia Jugando con nuestras ilusiones Kishimoto Pero que se va a hacer Ojalá sea así Y Naruto no muera A eso le llamo esperanza Otro sería Que Naruto Si se sacrifique Pero no muera O sea Tú sabes que los que tienen el Rinnegan Pueden revivir a personas A cambio de su vida Como lo hizo Pain Entonces Lo que yo pienso Es que Naruto Derrota a Ishiki O Tutsuki Con su nueva forma Pero Sasuke Al verlo muerto Y tipo Nadie más Era importante que Naruto Naruto era su última familia Tipo Sin ser Sakura O sin ser Sarada Entonces Sasuke Al verlo muerto Lo que hace es Dar su vida Y pues revivirlo ¿No? Eso también sería otra Pero para los fans Del emo Vengador Eso sería malo Y doloroso Así que No sé No me gustaría Una vida por otra Pero lo aceptaría Lo aceptaría Porque Para mí Mejor es Naruto Y otra posible Y aquí va la propuesta De muerte Es que Kishimoto Nos da esta propuesta Ya desde que Creó el manga De Naruto Porque pues Es él Básicamente es Kishimoto Y eso hace Para empezar ¿Cómo que él es él? ¿Qué quieres decir Allian? Explícate Deja que me explico amigo Kishimoto es un autor Que como ya vimos Nos hace engañarnos Con un personaje Como Jiraiya Nos lo ponen Unos 50 capítulos Y después Pum Te lo mata Quiso matar a Kakashi Quiso matar a Kakashi Mató a Jiraiya Mató a varios personajes Mató a Asuma Mató a personajes importantes Y a no importantes Así que Pensando O razonando Dejando de lado Mis emociones Mi corazoncito Probablemente Kishimoto Si mate a Naruto Porque Naruto Ya no es el prota De Boruto Así que Ya está dependiendo De tú En tener Esperanza Y ilusionarte Y después que muera O tener esperanza Y ilusionarte Y después que no muera Y si a todos Sean felices O no tener esperanza Y cuando muera No pasa nada Porque ya no tenías esperanza Pero como te lo dije Eso depende de ti Pero antes Antes de terminar el video Te voy a dejar algunos memes Bueno memes no Sino tipos recreacionales De la muerte de Naruto Y también algunas imágenes Y su frase Tan conmovedora Hijo De Es mi camino ninja Hijo Así que Te dejo estas frases Velas Y disfrútalas Tres 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 Voy a ser más grande Que cualquiera de ellos Yo Naruto El próximo Hokage Una leyenda ninja Entonces todos tendrán que dejar de tratarme mal Y deberán verme hacia arriba Ahora sí que ya viste estas frases Ya tipo te calmaste un poquito más O tal vez estás llorando en tu cama No lo sé Pero antes de irnos Tengamos que pensar en las consecuencias De la posible muerte de Naruto Cómo afectaría la muerte de Naruto A todo este mundillo ¿No? Y yo creo Que principalmente Sasuke Si es que no muere Si es que no lo revive Sasuke quedaría muy devastado Demasiado devastado Vamos Naruto Si yo soy amigo desde pequeño Pelearon todos Han hecho de todo con Sasuke Se lo chapo amigo Es todo con Sasuke Entonces Sasuke Por decirlo así Vería morir a su hermano Tal vez Porque o sea Sé que su hermano es Hitachi Pero me refiero a A todo ese cariño Sabes Ser como ver morir a su hermano O algo así Entonces Creo que Si estaría demasiado chingón Y demasiado triste Después Otra sería Que Kakashi Tiene que visitar Otra tumba Si tenemos en cuenta Kakashi Casi nadie lo piensa en él Pero yo si pienso en él Es de que Por ejemplo Tiene la tumba de su papá Tiene la tumba de su sensei La tumba de su De la chica que a él le gustaba De la tumba de su amigo Un montón de tumbas Y a eso se añade La tumba de su discípulo La tumba de su discípulo A quien él entrenó Y se convirtió en Hokage Pues a esa tumba se le agrega Y también sería demasiado triste Y la última posible consecuencia Sin tomar Obviamente hay más Pero las más importantes Sería Como le dices a Hima Que su papá se fue Y nunca más volvió Como Como la miras a los ojos Y le dices que Que Naruto ya no va a volver Que está muerto Y Hima es Himawari Vamos Para mí Himawari Hubiera sido mucho mejor Proto que Bruto Pero pues Pero como Como le dices que murió Como le dices Que su papá No va a volver ya Si las posibles consecuencias De Naruto Son un poco tristes Un poco no Demasiado tristes Así que Espero que Espero que esto sea Una estrategia de marketing O tal vez Alguien lo reviva O algo Porque no estoy preparado Creo que nadie Nadie está preparado Para ver a Naruto morir Así que Entre tener o no tener esperanza Prefiero tener esperanza Aunque después me rompe el corazón Por la mitad Pero Tener esperanza Lo decides tú Así que Tú decide Si tienes esperanza Y mueres O si no tienes esperanza Y no pasa nada Cuando mueras Es tu decisión Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Un montón Si es así Ya sabes que puedes compartirlo Dejar tu like Suscribirte Si es que aún no lo estás Porque YouTube me avisó Que un 60% De personas Que ven mis videos No están suscritas Así que suscríbete Y nada Gracias por ver este video Y lamento darte las tristes noticias Ahora sí Sa Mataná ¡Gracias!